Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a La Señal de Hípica TV. Hoy viernes tenemos Full Track, Los Cuatro, Hipódromos, Ghost Room Park, Santa Anita y Duelden Gatefield. Y además es viernes de Strona 5. Disfruten de los resúmenes. Ya la recta final de Ghost Room Park West, es la primera competencia de la tarde. Sanfir está en punta, sigue la presión del 9 por la parte externa. Desde el tercero intenta movilizarse Today the Day y está crecido Sanfir con Christian Torres. Ventaja de tres cuerpos en el segundo para Ensin Parker, pero que va. Les gana de punta a punta el 2 con Christian Torres. Ganó Sanfir. Segundo para Ensin Parker, tercero Today the Day, cuarto para John Van Jack. Para los seis furrones cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Room Park West. Domina el 2. Diamond Sanjoy presiona el 1 por fuera. Tongo Fall y viene atropellando. Shard de Blaine pegado a la baranda interera. Tongo Fall tomó la punta. Shard de Blaine corre mucho por la baranda. Tongo Fall está adelante. Saca ventaja de dos cuerpos en el segundo. Shard de Blaine, pero tarde. Les ganó el 1. Tongo Fall. Segundo Can Half and Up, tercero para Shard de Blaine. Cuarto Dayamos Sanjoy. Van a ingresar ya a la recta final de Ghost Room Park West. Domina el 7. Presiona Sarasota Conti por la parte central de la cancha. Yes, Sian Free está duro en punta. Ventaja de cuerpo y medio. Sarasota Conti está en el segundo. Fully Low en el tercero. En 44-4 para la Biamilla. Se les viene de punta a punta el 7 con la especialidad de la casa. Ganó el 7 a Yes, Sian Free. Segundo Sarasota Conti, tercero Fully Low. Cuarto Tench, último para Lange. Sigue la presión de Demi Vils por la parte externa y otro que trata de movilizarse. Es de Vils Go On por la parte central de la cancha. Road Entry está escapado en punta con Rajin Marak. Ventaja de cinco cuerpos en el segundo. Nimble Vils. En el tercero atropella el dos, pero que va en un minuto. Nueve segundos, tres quintos para los seis furlones. No puede perder. Va a ganar el cinco Road Entry. Ganó Road Entry con Rajin Marak. En el segundo por el centro. El Gepardim Vilsa Paredo con Demi Vils Go On. Cuarto para Lord Melbull. El Gepardim Vils Go On. El Gepardim Vils Go On. Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Goldstream Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web ChristineLee.com. ...domina el cinco. Train Dool con Edgar Sayas. Sigue la presión del cuatro por la parte de la cancha junto a Another Dew. Y por dentro atropella Social Equality, dominando el cinco. El Gepardim Vils Go On. Con Edgar Sayas, ventaja de dos cuerpos. Insiste por dentro Social Equality y por la parte de este Another Dew. Pero qué vale, gana el cinco prácticamente de punta a punta. Ganó Train Dool número cinco. Segundo para el tres Social Equality. Tercero Mulay Estrella pareado con Another Dew. Final de Goldstream Parkway. Se defiende Naparul en la punta. Jaco sigue insistiendo por la parte externa. Jaco contra la puntera. Naparul que se defiende. Jaco por el centro. Está desplazando. Se resiste. Naparul por dentro. Naparul reacciona nuevamente contra Jaco que está en punta. Se defiende Jaco. Naparul por dentro contra la puntera. Pero tarde. Sorprendió Jaco número uno. Segundo Naparul. Tercero Validey. Cuarto con el Dauger. Última Blossombo. Recuerden que no partió Perth. La recta final de Goldstream Parkway. Domina el siete Evelyn Blazing. Allí Swaggy George tiene que buscar a segunda línea. Desde el fondo intenta movilizarse el número cinco. H&D en el siete. Evelyn Blazing punta. Swaggy George por segunda línea. Contra el puntero que se defiende. Se defiende el caballo. Evelyn Blazing presiona Swaggy George por la parte externa. Swaggy George. Inmenso con salles. Muy superior. Ganó Swaggy George. Segundo Evelyn Blazing. Tercero H&D. Hay cuarto para Osprey. A la recta final de Goldstream Parkway. Domina Huaco. Se resiste por dentro. Pero Bumousin están peleando en el primer lugar. Huaco está en punta. Bumousin queda en el segundo. En el tercero mejora Elbrus por la parte de sentado de la cancha. Pero Huaco, el pupilo de Paul Coppa con el panameño Miguel Vázquez. No puede perder ventaja de cinco. De seis cuerpos. Ganó Huaco número uno. Segundo Bumousin. Tercero Elbrus. Cuarto para Ultraconfident. Vai. Tienes guarigado. Tenes guarigada en el primer lugar. Cabe, luego un tercero... ...en el primer lugar. Tienes guarigado pare. Nunmo 10, Weight. Tienes guarigada en el segundo lugar. 醒loba en el segundo lugar. que ya sorte en el segundo lugar. Prot emoción einmalulada en el segundo lugar. 守fori una granja y porque, el punto cuadro Fair, los esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias por supuesto con todo el equipo de Ipica TV tendremos nuevamente los cuatro hipódromos en vivo y en simultáneo Ghost Room Park, Lauderd Park Santanita y Golden Gate View los esperamos mañana sábado todo el equipo de Ipica TV